Y están haciendo un esfuerzo para que en toda esa institución tan importante para el país se pueda garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Y el otro término, el otro concepto fue el de lealtad. Vean el discurso cuántas veces se habló que mencionó la palabra lealtad. Esto que sucedió ayer fue muy importante. Yo agradezco a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su respaldo. Desde luego esto se da en nuestro país porque nuestro ejército surge de un movimiento social.